Yo te deseo que al cantearte de aquí Encuentres a alguien que te haga feliz Y que te llene más de lo que yo te quiero Y que en el punto en que te vaya mejor Tú te des cuenta que ya quiero tu amor Para que veas lo que duele cuando te engañas